Por cuarto año consecutivo, Esporta presenta el Gatorade Professional Squash Championship, calificado por la PSA como uno de los 25 eventos más importantes del mundo. Ven a ver a los mejores jugadores profesionales competir por una bolsa de 19 mil dólares entre hombres y mujeres. Lugar Esporta, del 17 al 22 de mayo, con el patrocinio de American Express, Quaker State, Audi Rejeza, Agua Pura Salvavidas y sus Media Partners. Encuentra más información en reikemedia.com. Este es un evento Rackets & Golf.